de Sonora con 978 votos a favor del levantamiento del paro de labores y 386 en contrafeite. Había todavía gente que no quería ir a trabajar, que no quería ir a trabajar y ocho sufragios nulos, pues este sindicato del Staus decidió levantar el movimiento de huelga en la máxima casa de estudios. La asamblea general del comité de huelga inició en punto de las once de la mañana de ayer martes en el centro de las artes del campus Hermosillo y fue hasta las seis de la tarde cuando concluyó precisamente el análisis y las votaciones de toda la base sindical. En este proceso participaron más de tres mil mil trescientos agremiados al campus de Hermosillo, Santana, Nogales, Caborca, Cajeme y también en Navojoa. Juan Díaz Quiltón, secretario general del Staus, comentó que el ofrecimiento aprobado fue el aumento del cuatro punto cinco por ciento al salario para docentes de carrera y más del seis por ciento para asignatura, así como un incremento del cinco por ciento en prestaciones. Hay todavía muchos pendientes que se presentaron en las delegaciones y en el comité general de huelga. Nos llevamos los compromisos de seguimiento de los acuerdos que se lograron con esta revisión, acuerdos que tenemos que defender todas y todos, expresó el líder sindical. También la autoridad universitaria se comprometió a obtener recursos extraordinarios por el orden de los cuarenta y cinco a los sesenta millones de pesos para afiliar al personal a un sistema de seguridad social que ofrezca la prestación de vivienda en un plazo de cien días y elaborar una un programa de ocupación de las plazas vacantes a través de la comisión general mixta de asuntos académicos en un plazo no mayor de treinta días. Así que por lo pronto. Qué bueno, ¿eh? Y la buena noticia es que ya se levantó la huelga ahí en la universidad. Bendito Dios, tengo una sobrina que es estudiante de la unisona del del plantel de aquí de Ciudad Obregón. Ajá. Y es foránea, es de desde Veracruz. ¿Cómo? Así es. Aranza, saludos para la tremenda aranza. Entonces imagínate estaba, ya tenía sus boletos para irse de vacaciones porque creo que les quedaba como un mes solamente o menos de vacaciones para irse ya para terminar el curso. Entonces estaban ahí con el Jesús en la boca de que oye tengo los boletos pero y con la incertidumbre de que pues tampoco se podía ir pues por no saber en qué momento decían se terminó la huelga y se reanuda todo. ¿Qué se hacía la medicina? Era un show psicología. Ah, psicología. Psicología. Muy bien.